Nos conocemos de las marchas y tenemos en esta oportunidad y otras la chance de confraternizar con un abrazo, con un chori, por ahí abrazo todavía no, puñito, pero pronto según dicen con la inmunidad de rebaño va a venir el abrazo, va a volver el abrazo, cuando vuelven los abrazos hay más pilas para la lucha. Este poemita como pasa con todos los poemas nació con la inspiración de esa foto que por ahí no está completa la fila de los 16, hacia la derecha de esa foto donde está la compañera salteña Ana María Villarreal de Santucho embarazada en esa oportunidad había otras personas. A mí me da por escribir estos versitos para no morirme de un infarto de tanta furia y me descargo con eso y en esta ocasión mirando esa foto advertía que la mayoría de los compañeros tienen una actitud compungida, un gesto de circunstancia en el cuerpo porque acaban de poner las armas en el piso y no saben cuál va a ser su destino. Entonces están allí esperando las alternativas que van a venir. Pero de todos ellos si uno hace un paneo hacia la derecha y las invito y los invito a que busquen en Google la foto completa y van a encontrar una muchachita cordobesa nacida en el año 49, montonera ella, Susana Les Gard, que los mira altivamente así a los milicos y esa actitud de altivez, de no resignación, de desafío de esa hembra combatiente me llevó a escribir este poemita que se llama interrogando a Susana y que se pregunta por qué esa actitud que alguno hubiera juzgado hasta de provocadora y dice así.